Javier, siempre es el más rápido Más rápido haciendo la operativa O el más rápido haciendo la foto Pero, joder, como un campeón Este sí que se lo toma en serio Es que este madruga más Pero bueno, es una de las cosas buenas Que tiene la estrategia Primera horita A ver, hoy estaba pronto Luego tenía lío Pues lo has aprovechado de 10 Me falta el escenario ideal Para hoy, que venía del Fallo Bueno, vamos a hacer el repaso De la ventana DAX De 24 julio Viernes 2020 Y hoy nos va a ayudar El bueno de Javi Y bueno, lo primero que pintaba La bañanita Pues Y he mandado a la comunidad Pues ha sido esto Me he sacado Bueno, esto Lo tenía todavía tirado De la vez anterior Y bueno Pues hemos hecho lo mismo ¿No? Pues esto con esto Trabajo para fallo Para venir a barrer Pues esto con esto Seguido dominante Trabajo para fallo Para venir a barrer O sea que la idea era Buscar ventas En DAX En apertura Bueno, ahora Aquí estamos Vamos a verlo Aquí, esta parte Que preguntan aquí ¿Se ha apagado el fallo? ¿No se ha apagado el fallo? Vale, pues Aquí tienes un poco La respuesta Esto creo que era yo En el que preguntaba Y viene un poco a cuento Lo que he estado comentando Estos días Que teniendo en cuenta Lo cabroncete Que es el DAX Que lo suyo es poner El objetivo en la línea El objetivo en la línea Fijaros aquí lo que hizo Fue tocar la línea De aquí un movimiento rápido Fue tocar la línea De aquí un movimiento rápido Y bueno Ahora estaríamos esperando Que nos hagan esta pata Para ya así Hacer la barrida Entonces un poco El fractalillo Y lo que espero Para hoy En este bicho De momento Hemos hecho la primera parte Vamos a ver si ahora Nos hacen la barrida En la apertura americana ¿No? Vale Esto era un poco Lo que teníamos A partir de aquí Puedo saber Lo que he hecho personal El bueno de De Javier Típica estructura De agotamiento Cuyo objetivo Es venir al Origen del movimiento Que en este caso Se ha pillado La barrida Con una entrada Correcta ¿Qué opinas? Javier Javi Sí, sí Yo hubiera entrado Igual un poquito antes Pero es una entrada Correcta La entrada ideal Sería Como la que es tú Que es ahí Sí Bueno aquí Es un poco De entrada kamikaze Es entrada correcta Pero es Entrada kamikaze O cuando ves Que ha salido esta Pues bueno Ya está bastante Más tranquilo Y se podría haber añadido Por ahí Perfectamente Pero bueno De 10 Una entradita Pequeño retesteo Y objetivo Derechito Últimamente Javier Lo está abordando A ver Siguiente Pues esta La que cuentas ¿No? Esta Sí Esta creo que Es la tuya ¿No? Aquí un poco El objetivo Era venir al Al guapi Pero bueno Le he puesto ahí A la barrida De hecho Porque tenía esto Aquí ya se tiraba Porque si no Lo suyo Hubiera sido Esto Aquí estaba dejando La entrada de continuación Así de claro Para fallo de sección Pero bueno Entradita Kamikaze Y objetivo Esta es la tuya ¿No? Esta es la mía Sí Es la primera El parcial ese Que he sacado Yo no he madrugado Bueno Coméntalo Bueno Yo ahora Estoy más Relajado Estoy tomándome En modo vacaciones Entonces me he despertado Justo para las 9 Menos 10 O así Y he visto Lo que había Y ya está He visto Que me había perdido La primera oportunidad He dicho Bueno Pues toca esperar A que nos hagan Algo en la apertura Y entrar Teniendo ahí El WAP El WAP Que estaba marcando Ya cortos Pues me he ahorrado La entrada de largos Que igual Se podía haber hecho Sabiendo que Igual no iba a tener recorrido Y también teniendo en cuenta El escenario que teníamos Pues solamente Entrar corto Ya está Cuando ha salido Como PSC Entradita y tramo ¿No? O que Si no Eso es Luego No Ya no No estaba pendiente El gráfico Estaba jugando con el niño Y sí que he recibido Una alerta De los chismes Venga Ha salido un big trade Por abajo He mirado el gráfico En la zona que estábamos Luego He recibido otra alerta Del cambio Del WAP Y he salido Por esa zona Lo que quedaba Ya viendo que quedaba Poco recorrido Hacia abajo Hacia la zona De la barrida Y con el cambio Del WAP Y el big trade Pues ahí he sacado Bueno Eso se llama Flexibilidad Y es correcto Al final un poco Tú puedes estar esperando Algo Pero bueno Si están dando las condiciones Que te están diciendo Que como mucho Va a tener un retroceso fuerte Para luego Que se hace esto Pues prefiero cerrar todo Y atender tiempo Y buscar luego ¿No? La vuelta ¿Sí o no? Sí sobre todo Porque en el DAX Ya me he comido Muchas veces Los retrocesos grandes Que suelen suceder Y entonces Prefiero cerrar Y a buscarlo Si acaso después Porque ese stop Aunque estuviera ahí Puesto en Birkin Seguro que luego Lo han llegado a saltar Sí Creo que sí Es habitual Lo del DAX Lo suyo es Coger el primer movimiento fuerte A vez que vengas Haciendo swing Y dejes el stop Por encima todavía De los niveles Que lo tengas por ahí Si quieres buscar Un troco mucho mayor Lo suyo es Hacer un movimiento fuerte rápido Cierro todo Y a tener tiempo Luego de buscar La pata fuerte Que suelen hacer De retroceso No suelen dar con chorradas Es marcar las patas fuertes De retroceso O sea Cosa que ya has visto tú A menudo ¿No? Sí, sí Vale Esta es de Ricardo Creo ¿No? A ver ¿Qué dicen por aquí? Vaya creo que llegar Recoger Y otra cosa Dice Javier ¿Tú has hecho prácticamente lo mismo? Sí Yo he llegado ahí Directamente a las 9 Menos 10 Menos 5 Así Casi Es que Me he despertado esta mañana Me he vuelto a dormir Y he puesto la arma A las 9 Menos 5 Realmente Y ya he dicho Aquí hay que ir ya al gráfico A ver qué pasa Pues este ha hecho exactamente Lo mismo que tú ¿No? Sí, sí La misma entrada Exactamente lo mismo Porque a ver Un poco antes Parece que ha entrado Un poco antes Sí, pero objetivo correcto Vale Y esto ¿Qué le decimos de eso? Pues ahí Es una Ahí lo que ha ocurrido Es que ha habido Un salto en el gráfico Y él ha pensado Que era un gag Que era para poder cerrar Una ineficiencia Y teníamos la La EMA a favor Yo ahí también Quizá Hubiera entrado Pero con menos lotaje Pero bueno Es un movimiento Una continuación He hecho unos cortos Y se han cerrado aquí Los cortos Él ahí creo que Solamente ha entrado A una posible continuación Y además a cerrar El hueco Que había habido En el gráfico En los futuros No se veía ese hueco Pero en el gráfico De CCD Sí ha habido un hueco ahí Y él ha entrado simplemente A cerrar el hueco Yo esa operación La hubiera dejado correr más A ver Teniendo en cuenta Este nivel de aquí Que es un mago Que es donde ha hecho El movimiento Puedes traer una parte aquí Pero esto lo dejas correr ¿No? Es que lo que se hace Yo si no me haces Esta explicación Yo diría Pues vaya maricona La operación que se ha hecho Por lo menos Abarre el mínimo anterior A ver si me hago esto Y ya puedo coger Y hacer un riesgo cero Tranquilamente Un riesgo cero Y eso es Y abarrar esto Es una continuación De libro Vale pues Ricardo Se ha hecho aquí Una en plan Alta frecuencia ¿No? Robotillo alta frecuencia A lo bruto Pero era una continuación De libro Para Nuevos mínimos Vale Pues le servirá Para aprender también Pero bueno Que haya hecho esto Ya por lo menos A mí me sorprende La entrada correcta A favor de la idea PSC De 10 A ver Aquí ¿Qué hay que decirle? A ver Aquí No sé si ha vendido Abajo En la En la vela Que luego hace el retroceso O ya Habiendo hecho la continuación Aquí ha comprado Aquí ha comprado Pues teniendo el VW Por favor Bueno en contra Yo no hubiera Comprado ahí Eso es lo primero Y más teniendo en cuenta El posible escenario Vale Parece Pero no cierra No cierra Cerrando por encima Bastante habitual Entrar en la zona Alf Y luego Revertir Es muy habitual Querido John Con esto Teniendo en cuenta Cómo venimos Esta es una Entrada de continuación De libro De las que tenéis En el En el backtest Para hacer el backtest Yo Si quiero buscar largo Me tengo que esperar A que me hagan esto Con lo que Aquí Le ha faltado Flexibilidad Para luego Darse la vuelta John ¿Por qué no te has dado la vuelta? Ya he visto Que aquí Ha entrado Javier Aquí ha entrado Ricardo Javier Bueno John Si está con el móvil Para cuando escriba Pues he jodido Vale Bueno Y luego ha comprado aquí No Aquí ha vendido Aquí ha vendido Y Intentar no vender Los breaks Si no tenemos el off Es complicado vender un break Intentar vender Los retrocesos Hay que vender desde aquí No Desde este break ¿Por qué? Porque te pueden hacer la trampita De hacer la barrida O sea Te pueden hacer Tú puedes vender esto Te barren el nivel Y luego te hacen esto O sea Con esto Si te lo traes aquí Verás que es lo mismo Me ha dado la caraja A ver la caraja Para no vender Dices Para no darte la vuelta ¿Cuántas operaciones? Digo yo Javier Javier Que es lo suyo Para la apertura Una Sí Una Pero si la primera sale mala Dos Dos Vale Y Y la segunda Restando un poco más Eso es La primera me sale mala Entro en la segunda Con un por En mi caso Un por Cero cinco ¿No? O sea Yo si entro con Con dos Pues en la siguiente Entro con tres Bueno pues aquí En dos Me ha salido mal Con tres Me ha salido del cine ¿No? Y ya ves que Una vez más Hubiera funcionado Javier Aunque Tú te hayas cogido Esta En esta Pues deberías de Verlo igual Y esto Tenéis en la Excel Estuvimos comentando La de las continuaciones En la Excel Tenéis el patrón De continuación Pam Y es tal cual Tal cual lo han hecho hoy Lo importante es que Ya hayas comprado Bueno Lo importante es que Ya hayas comprado No ¿Se puede comprar? Sí Pero Lo que Tienes que hacer Es Si me ponen las pilas Me doy la vuelta Es lo que dice la estrategia Una pam De libro Estas ventas Aquí te ha faltado Flexibilidad Y aquí Esto es una entrada Un poco kamikaze Por cierto No sé dónde carajo Está el stop Así que Intuyo que esto Es una demo Pues no No parece una demo ¿Dónde carajo Estaba el stop? Uy Qué peligro Vale Bueno Esta es como ha terminado La de Ricardo ¿Qué hay que opinar Al respecto? A ver A mí me parece que está bien Salvo la entrada Esa rara Que he hecho ahí Con el hueco Sí Bueno La entrada rara Vale Si me hubiera cogido Si aquí me hace esta entrada Y me hace gestión por aquí Vale Hubiera colado Yo hubiera solo esto Y digo Que cosa más rara ¿No? Con la explicación Vale Ya cuida Vale Luego aquí nos sale La pelota Y un patrón Por pelotas de libro Y ya listo ¿Desde dónde se ha parado? Qué casualidad Sí Esta Javier Javier De estas Sueles hacer ¿No? Estas entraditas de largo ¿Te he visto alguna operación de estas? Sí Si puedo estar un poco atento Pues sí que le entro ahí Ahí yo sí hubiera entrado No he entrado Porque ya no estaba atento Pero sí hubiera entrado Buscando igual El posible SC Desde ahí Yo sí Yo sí esperaba ahí Ya que había apagado el fallo Y sí esperaba que hiciera el SC Desde ahí Bueno Teniendo en cuenta Que está todo a favor Pues está claro ¿No? Hay calimeros Mucho calimero De hecho Ahí la entrada buena Yo considero Que hubiera sido Después de hacerte La doble sección En la última vela roja Que parece que Quiebra el big trade Con el posca bajo Y te lo vuelve a recuperar Ahí sería la entrada buena Si hay un cambio de neto Se entra al libro No se ve Pero Eso es Bueno Ya habría entrado aquí Ya habría entrado por ahí Eso sí Claro Bueno El sector Listillo De swing Este que hay que decirle Este Nos ha marcado Este Nos ha marcado Esto Esto Con esto Con esto Con esto Pueden hacerlo El Batman Desde aquí arriba Con una barrida Y hay que ver Una recuperación Desde aquí O lo pueden hacer Como lo han hecho Aquí El volumen Entonces este volumen Que se genera aquí Una vez que Es sacado Este volumen Si no ha conseguido Hacer nuevos máximos Esto es una empapelada Del 15 Con lo que El objetivo ¿Cuál es? Sacar los stops De Todo movimiento A que no he sentido De 10 La entradita ¿Qué te parece? Pues yo no veo Donde está la entrada Igual la entrada Igual la entrada buena Sería la vela roja Que aparece ahí Por lo que sea Como están todas las pelotas No se ve No se si es ahí Justo al quiebre De algún nivel O bueno Luego viene la apertura Yo lo hubiera hecho En la apertura americana Imagino que habrá vendido Al cierre de esta vela Ya con calimero a favor ¿No? Habrá puesto el stop Ahí encima Digo yo Que Pues la salida A nivel Perfecto Tiene marcada esta línea Pues por algo será ¿No? Vale Básicamente es este nivel Vamos a hacer Sí Esto no es trabajo para fallo No parece que lo haya hecho El trabajo para fallo Pero sí que es debilidad Sobre este nivel El que desde aquí No haya salido Pues una vez que se mete por debajo Ya es para Venir a buscar esto Esto sí, ¿no? Sí Y lo que no sé Es qué carajo es La parte esta De los numeritos A ver ¿Qué números? Los acumulados Yo todavía no le he cogido el truco Eso Yo por lo que he visto En el indicador Del Big Trade Tú le puedes poner Que te vaya pintando El número Del acumulado Que has tenido Hasta ese momento Sí, pero Es una opción más que tienes Le denme aquí Unos cuantos números Pues será que ha tenido Varios Big Trades Y se ha ido sumando El acumulado En una vela O como No, el acumulado Hasta ese momento Cuando durante la sesión Te van saliendo Diferentes Big Trades Y te sale un 30 Un 50 Un 80 Pues en el 80 Te hace la suma De todos los anteriores En el 50 Te hace la suma De todos los anteriores Bueno, como viene Manuel en un rato Se lo preguntamos Bueno, vale Pues excelente Pues este se ha cogido Un buen tramo Vale A cuenta del escenario Que tenía En diario Así Por comentar Vale Bueno, esta es la de La de John Esta es la de John Y aquí Aquí está un poco Pues lo mismo Entras aquí al break Si no le vas a dar espacio Pues pequeño retroceso Y joe Esta es una de Joe Sois unos hachas ¿Eh? Ponéis el stop Y esta es la de El patrón de Cuando salte el stop Avisar Para que el resto Nos pongamos ahí Es que es al pip Prácticamente Vale Bueno, pues Lo dicho Si queremos entrar Entramos en los retrocesos Entramos en los retrocesos Entramos en los retrocesos Si entras en el break El stop Le tienes que dar Es bastante amplio A no ser que lo hagas A través de Lo-Fi Y lo gestiones Con los Diferentes controles Más sencillo Vale Luego los largos Muy buenos A mí casi también ¿No? Bueno Entra la vela verde Vale Entra la vela verde Vale Entra la verde En el que ver recuperación Lo que pasa es que son PSC Yo ahí hubiera esperado Una barrida Y luego entrar después Bueno Se puede entrar así Pero yo si entro así Igual hay que darle un poco de espacio O Entra así Me estopean Recuperan Y vuelvo a entrar Es las dos opciones Que se lo trabajará Desde aquí Vale Y luego los Aquí preguntaba ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo En el que yo habría cerrado todo Es aquí En esta zona Qué casualidad Es donde luego Han subido el volumen Estará un Movo Que habían hecho ahí Para hacer esto Y yo Ahí Que hace un poco Cuando me ha mandado el gráfico He dicho Pues yo por ahí Es donde Acaba de tocar Tu TP Bueno Pues mucho más No ha hecho Pero bueno Espectacular Luego se ha cogido Todo esto Que ha compensado De sobra Con la Por cierto SP Intentando hacer La barrida Vale ¿Y qué hay que decir de esto? ¿Qué le dices a John? Bueno Yo la gestión Esa Air Stop Lo hubiera hecho Igual un poco diferente Pero muy bien Ya me hubiera gustado Coger a mí también El largo ese A mí no No El instrumento que me he cogido Para que quiero más ¿No? Prefiero estar Bueno Siempre viene En su mano un poco Porque luego Siempre viene algún día malo Que dices Joder Hoy no he sacado nada De nada Y como no compensé Con el muy bueno Pues Ya pero no tienes que andar Pensando en compensación Hoy He hecho mi operación Pan A la mañana No me ha funcionado Pues cojo Y me vuelvo luego A buscar la pan En la apertura Americana No sé No tengo por qué estar Toda la mañana ¿No? Esta estrategia Tienes El horario matutino El horario De De la apertura americana A mí lo que me gusta De De operar las aperturas Es que Sabes que en ese momento Ha sucedido Que va a haber alguna oportunidad Y que es un Rango de tiempo Que tienes Y tienes que estar ahí Y ya está Fuera de ese rango horario Pues tendrás más oportunidades Pero sabes cuando van a suceder A mí por ejemplo Me sucedía antes Que intentaba buscar Joder Me volvía loco Porque cada dos por tres Intentaba buscar algo Y luego no estaba Así estaba Y mira Esto por ejemplo Ha sido La que he cogido Esta mañana En los futuros Pues en siete minutos Ya tenía una operación Y digo pues ya está Listo ¿Para qué voy a abrir Más la cuenta esa? Bueno pues A ver Pues bueno Pues danos tu opinión Entonces De pan Lo bueno Que contamos ayer ¿No? Lo bueno Lo malo Es Que en poquito tiempo Pues tienes el día hecho Para lo bueno O para lo malo ¿No? Eso es Y respecto a la estrategia Potente Potente Bien mal Regular A mí me parece muy buena Yo es lo que vengo Operando ya hace Bastante tiempo Y va bastante bien A que tú lo operabas Antes de que yo me habría Montado la película De la PAM Algo parecido Hacías Yo hacía Algo parecido Hacía así Bueno Sí que es cierto Que yo no Lo había mirado Por ejemplo Para Yo lo tenía más controlado Para el DAX Para los americanos No lo tenía tan Tan mirado Porque normalmente A esa hora No podía estar Pero bueno Cambié algunos hábitos Y entonces ya podía estar A esa hora Y vi que funcionaba Casi parecido Y a mí lo que me gusta Es lo que En diez minutos Quince Ya sabes Si ya ha salido bien Ha salido mal Has tenido un par de oportunidades Y ya está Y otra cosa Bueno Además yo os digo Siempre que tengamos Al lado El gráfico Están dejando Una similar Al oro Que están Esto mismo Que he hecho A la mañana La están dejando Ahora Así tal cual Pues esto A la mañana Apertura ¿No? Volumen Volumen de break Reteste el volumen De break PSC Calimero De diez Aquí Le he puesto En el cuatrocientos Y en el cuatrocientos Ha parado No simplemente Era nivel de precio No era nivel de volumen Y ahora Pues estaría dejando Entradita de cortos Así Ahora pueden hacer La versión De la barrida Pero ya veis que Se puede Se puede hacerlo Incluso más sencillo En la europea Para los americanos Sabiendo lo que se hace Vale El que va a decir Pues lo bueno Es esto Que en un ratillo Sabes Si tienes El día hecho O no Vale Teníamos más fotos No Dale Javier Vale Preguntitas Tienes para Javi A ver A ver Si hubiera hecho La primera Luego más concentrado En el backtest Si Vale También es cierto Si dice que Si hubiera hecho La primera Operación Ya coges Te olvidas De mirar los gráficos Y te dedicas Pues eso A hacer el backtest Mentalidad negativa Y revancha Bueno Cuando estamos así Lo que hay que hacer Es coger Levantarse Y Largarse Directamente Por aquí Preguntita Para mí La estrategia Es un 10 Si La estrategia Ya vimos ayer No sé Si fuiste tú No sabía ser Que es el Que yo estaba esperando Una cosa concreta No dejo esa cosa concreta Si dejo Unos largos Y Pues Con la estrategia Se cogió los largos Pasando de toda La paja mental Que me había hecho yo La estrategia Dejó largos Entró largos Y se cogió los largos Si Trabajamos En plan Automata La estrategia Pues lo mismo Que tú A la mañana Si te sacan El stop La estrategia Dice que si Te deja entrada En sentido contrario Entras Si trabajas Si trabajas Si trabajas el automatismo Pues hubieras entrado Y Ya he hecho Pregunta por aquí Que es mejor La estrategia PAM para el DAX O La estrategia PAM para el NASDAQ En apertura Cada uno su apertura Javier Lo Se puede pegar Para los dos Lo que tiene el DAX Es que suele hacer Engaños más grandes Y suele hacer más barridas Entonces Hay que tenerlo un poco más controlado A mi me ha pasado Más de una vez De coger la operación buena Pero tener que entrarle Varias veces Para poder llegar Al objetivo Porque antes te han hecho Un par de barridas Esto en la ventana Ya lo hemos comentado En más de una ocasión Que te dejaron Entrar a Clara Te hacen esto Te barren el nivel Para luego Terminar haciendo esto Y tú has entrado aquí Te estopean Y tienes que volver a entrar aquí Esto Ya lo he comentado Que hay dos opciones A mi esto me suele pasar también Dos opciones es O le dejas un stop amplio Que no es mi caso O Si te estopean Vuelves a entrar Que es un poco Lo que hacemos tú y yo ¿No? Si yo suelo ponerle Stop más cerquita Lo que pasa Que luego me fastidia Digo Joder Le pongo igual Dos stops cerquita Y me saltan dos veces Y ya no le entra la tercera La tercera es la buena Y si luego pienso Digo Mira si le hubiera puesto Un stop más lejano Pues hubiera salido Directamente bien Pero yo depende De como esté de lejos La línea de open Si que me permito El lujo De coger y dejarle El espacio Por encima de la línea open Claro que yo Alguna vez me he cogido Dejando este espacio Pues me han hecho La movida No me han sacado Y luego he hecho esto Y en cambio Tú sí que has tenido Que entrar dos veces Pero bueno Para hacer esto Tienes que Pensar Que vas a coger Un tramo largo Si vas a hacer un scalp No me compensa Dejarle 50 para coger 25 No tiene ningún sentido Bueno lo que dice Pues al final es Igual La del NASDAQ Es más limpia ¿No? En cuanto al patrón Es un poco Es un poco más limpia Y bueno Tiene Yo veo una diferencia Muy grande En la estructura Del precio Porque cuando llegas A la apertura americana El precio De los índices americanos O el DAX Ya se ha desarrollado bastante Y cuando estás En la apertura europea Pues tienes El desarrollo Del precio del día Es mucho más pequeño Tienes solamente La sesión asiática Y lo que haya podido hacer Los días anteriores Y lo que tengas Del ESP Por ejemplo Que eso pues lo miras yo Para Para la apertura americana Queda un poco A mi me parece Que queda un poco más claro Más pistas Sí Porque por ejemplo En el DAX Pues tenemos volumen A partir de las 8 Hasta entonces Pues te lo tienes que andar Imaginando En el ESP Bueno En los medios americanos Tenemos el volumen Desde la noche ya ¿No? Tenemos volumen Durante todo el día Y vemos En las pistas Del volumen ya De la sesión europea Pues al final Efectivamente Es Relativamente más sencillo Aparte Que El DAX Es bastante cabroncete Y lo que dice Es da muchos viajes Pero por eso mismo Pues El coger Y el trabajar El Los americanos En la sesión ¿No? Europea Pues no hay ninguna tontería Aquí Sufrimiento Cero ¿No? Vale Derechito objetivo Que por cierto Pues porque han hecho Esta barrida Si no aquí Si esto llega a ser así Y salen para aquí Me digo que le he puesto En los 400 O sea un poco de Churro Entre comillas Vale Otra preguntita ¿Cómo ves el trabajo De los compañeros? Sobre todo De la parte De los nuevos Que llevan poquitos días Y el cómo Cómo ves que lo están Interiorizando Cómo lo llevan Pues yo ya lo comenté Con algún compañero Que llevaba más tiempo Bueno que llevaba más tiempo Con esto del trading Contigo y tal Y les dije Que a mí me estaba alucinando Mucho Cómo está avanzando De rápido La gente En comparación con Otros compañeros Que yo veía Antes que avanzaban Más lento Yo mismo Yo hice el curso Pues allá Por 2016 2017 Y a mí Hasta que Encontré Lo que a mí me gustaba Fer Y lo que Vamos Entendí un poco Como funcionaba todo Me costó muchísimo Avanzar Sin embargo Veo que la gente Nueva que ha entrado Pues está avanzando Muy muy rápido Igual solamente En esa estrategia Y no en el resto De conceptos Pero vamos Que puede ya operar Directamente De manera Con su altura Sí bueno Yo creo que es un poco Por la El cómo He modificado esto Pues para que la gente Avance más rápido Pues el coger Y que sea un poco Estrategia De De Un poco El empiece Es scalp Pero ese scalp Puede ser una Una entrada De suite Pero bueno El hacerlo El trabajar Todos los días Lo mismo El trabajar Los automatismos El que tengas Una serie De entradas Bien concretas Eso está claro Si todos los días Lo haces Todos los días Lo machacas Hacemos el repaso De la De DAX En En apertura Luego La trabajamos En tiempo real Luego en la sala Pues está claro Que es Una manera de avanzar Muchísimo más rápida Que quedarte solo En la parte conceptual ¿No? Sí, sí Sí, porque si intentas Comprender todo Te va a costar mucho Y puede ser que Tengas la cabeza Hecha un lío Y no llegues a entender Nada al final Tenemos al bueno Miguel Que se está dando De cabezazos Y eso poco Porque Le falta estar en la sala Si estaría en la sala Está claro que avanzaría Muchísimo más rápido Igual que lo están haciendo El resto de compañeros Probablemente Pero bueno Cada uno elige Su camino Vale Pues Gracias a Javier Y nada Vamos a ver Si podemos hacer algo Ahora en la apertura Seguro que sí Si no Cuando se cierre la sala Seguro que sale la buena También es cierto Vale Bueno Gracias Gracias